Estamos aspirando al consejo, vamos a aspirar al consejo de Medellín. Nosotros representamos la esperanza, representamos el cambio y representamos cosas muy buenas para Medellín. Queremos que esta ciudad construya una nueva narrativa, queremos hablar de la calidad del aire, queremos hablar de educación, queremos construir proyectos de vida para los jóvenes, para que no sigan siendo asesinados en las comunas, para que nuestra generación pueda salir adelante. El pasado domingo los medellinenses le apostaron a una nueva ruta de trabajo para la ciudad. Así es, buenos días, un saludo a todos los televidentes, vamos a movilizarnos en bicicleta, porque así fue como le dijimos a los ciudadanos que nos íbamos a transportar en transporte público, en bicicleta. Y otro que llega en bicicleta a la Alpujarra, a su sitio de trabajo, es el concejal Daniel Duque, quien renunció a su vehículo oficial promoviendo la movilidad sostenible para mitigar el impacto al aire de la ciudad. Todos ustedes tienen en sus respectivas mesas una botellita de plástico con un mensaje. Desde el Consejo de Medellín queremos trabajar por darle un nuevo aire a la ciudad, y en materia de plástico sí que más. Queremos prohibir a través de un acuerdo municipal la contratación pública de plástico sin solo uso para los eventos de la Alcaldía. El concejal Daniel Duque presentará próximamente a la corporación un proyecto de acuerdo para prohibir la contratación pública de plástico de un solo uso y de helicopor en la Alcaldía de Medellín y en entes descentralizados. Vamos a prender literalmente una alarma con este tema de la calidad del aire, porque ya hoy tenemos 10 estaciones en Naranja y necesitamos de verdad que el área metropolitana tome las medidas más fuertes de corto plazo. Tenemos que escoger a la mejor persona para la Contraloría, y eso no es una cosa menor, porque es que entonces empieza a decir por los distintos pasillos de todos los consejos del país que es que la Contraloría termina siendo la bolsa de empleo de los concejales. No puede ser posible que nosotros, el Estado, golpiemos a un manifestante pacífico, que no tiene explosivos, que está ejerciendo un derecho constitucional. Medellín sin hambre es una propuesta que acabamos de presentarle a la administración municipal, la radicamos. Es una propuesta que busca garantizar una renta básica mínima para todas las familias de Medellín que viven en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Participamos activamente de la construcción del plan de desarrollo, y si bien votamos negativo, logramos incluir varias de nuestras propuestas. Estamos a tiempo de pedir cambios. Medellín tiene que invertir en la esperanza. Medellín me cuida podría seguir operando, siguiendo los estándares internacionales y la ley de la vea data. No se trata de pedir que eliminen Medellín me cuida, se trata de pedir claridad en su uso. Colombia quiere un cambio, y nosotros hacemos parte de ese cambio. Muchas, muchas gracias.